Si miras en la descripción de este vídeo vas a encontrar el enlace directo a SkinClub desde el cual sea la cantidad que sea la que vayas a depositar para abrir cajitas de Counter Strike te van a dar un 15% de bonos para que lo disfrutes consiguiendo la skin de tus sueños o gradeándola por la de locos, la que todo el mundo quiere y además recordaros que todos los depositantes entráis en un sorteo mensual de algo pepinísimo ¡Suerte para todos! ¡BARBOYS! Bienvenidos a un nuevo vídeo El día de hoy traigo un vídeo que nunca he hecho en tanto tiempo de Counter Strike Hoy vamos a hacer un vídeo partido en dos secciones La primera de ellas vamos a hacer un pequeño opening de cajas o paquetes de regalo mejor dicho, muy raros que pasar a explicar porque sé que ha llegado un montón de gente nueva al canal últimamente y es muy posible que no entendáis de qué va Y luego por otro lado vamos a hacer un par de trade up, un par de contratos para ver si tenemos suerte y conseguimos el arma que vamos a buscar en ese opening Puede ser magnífico que nos caiga en el opening y que nos caigan los upgrade pero estáis viendo en pantalla la MP7 descolorido, desteñido o fade, como más la conozcáis Esta es la MP7 posiblemente más rara de Counter Strike y es que no es un arma que se pueda conseguir en las cajas normales de Counter Strike Es decir, no te va a caer una caja donde la abras y te pueda caer esta MP7 Esta MP7 solo está disponible en la colección de Inferno 2018 donde esa caja, como veréis, no existe como tal es un paquete de regalo que, bueno, para que no sepa, ayer era lo que decía estos paquetes de regalo solo se pueden conseguir mientras estás viendo a los proplayer jugar y de repente pues te dan una caja de estas que en un principio cuestan muy poco y que se van revalorizando con el tiempo Costaban 2€, ahora mismo cuestan 10, me va a doler bastante abrirlas pero bueno, vamos a darle la oportunidad ¿Por qué tengo tantas MP7s y una P250 a mi no primo? que también es de la colección de Inferno de aspecto restringido que son las moradas, porque queremos conseguir una de las dos rosas y como estáis viendo ya tengo las veletas dobles Twin Turbo que por cierto, un detalle, sabéis que el tick quiere decir que la tienes en tu inventario, ¿no? ¿No lo sabíais? Pues ya lo sabéis ¿Veis? De esta colección tengo el AK-47, la P250 de esta me falta la Integrale ¿Cuál es la Integrale? La Integrale es esta bonita bestia Yo sé que dentro de Counter Strike todas las skins van por gusto a muchos nos puede gustar, a muchos otros sí voy a poner el claro ejemplo de la K-Fire Serpent a mí personalmente me encanta pero sé que en el canal hay muchos de vosotros que os da asco sin embargo, el precio de ese arma no va por lo bonita que sea sino por lo difícil que sea de conseguir vamos a hablar de la Integrale que tenía muchas ganas de hacer este vídeo bueno, la Integrale es la SG posiblemente más rara de Counter Strike de hecho, muchos de vosotros es muy posible que sea la primera vez que la veis y de ahí el precio que tiene que como vamos a ver en el mercado de Steam sin souvenir, que vamos a abrir paquete lo que quiere decir que nos van a dar con 4 pegatinas de oro y eso significa que son souvenir en deplorable cuesta 27,65 baratilla bueno, baratilla claro, para hablar de una SG en reventa pues es cara ya en bastante desgastado 43 en algo desgastado 77 en casi nuevo 140 y en recién fabricado 249 pero vamos a abrir los paquetes que nos pueden dar este arma en souvenir lo que quiere decir que la peor nos costaría 103 euros en deplorable ¿por qué? porque este arma, como vais a ver si le damos a expectar veréis que lleva 4 pegatinas de oro ahí están Dupre Astralis no sé qué y la mayor pues ahora vamos a ver su precio en souvenir en... gordo, ¿vale? bastante desgastado 141 pavos algo desgastado 359 casi nuevo 864 no existe ninguna en el mercado de Steam recién fabricado entonces lo que vamos a hacer el día de hoy va a ser abrir todos estos paquetes de Inferno Berlín 2019 intentando conseguir la integral y en caso de que no la consigamos o en caso de que la consigamos vamos a hacer 2 upgrade también que las tenemos por aquí el upgrade va a ser para conseguirla recién fabricado sin más sin souvenir que cuesta 280 pavos y con conseguir una de ellas recuperaríamos todo el upgrade y si sacamos una souvenir nos volvemos locos sería la hostia verla bueno vamos a empezar con el vídeo también vamos a mencionar una cosita es que las armas de aquí en souvenir cuestan una pasta la red de carretera esta recién fabricado cuesta 16 euros sin souvenir pero es que recién fabricado cuesta 72 con souvenir o sea cualquiera cuestan una pasta el objetivo de este vídeo es irnos con una ya bien sea souvenir o no abrimos contenedor la primera dios mío hemos visto una rosa pasar no me toquen los pies lo malo de estas armas es que no se pueden hacer upgrade esto sé que muchos no lo sabéis pero las que son souvenir como ahí siempre nos van a caer 4 pegatinas bueno bien vamos a abrir el paquete vamos mi niño dime que sí dime que va a pasar algo rosa y que nos lo va a soltar y que vamos a ser felices va es que la integral como me suelte la integral y me vuelvo loco sabéis que no está en steam porque el precio pasa a los 1500 todos somos conscientes todos pasan azules va a ser muy complicado va a ser muy complicado creo que se me ha ido de las manos haciendo este opening pero bueno que se le va a hacer la vida es bella la vida es magnífica y venimos aquí a sufrir algo azul al menos uff de momento me está dando todo no me ha tocado ni una yo que sé dame la piel de becerro cuánto cuesta la piel de becerro recién fabricado 6,52 la luz de carretera tiene que costar pasta 3,97 si cuesta más en casino que asco abrimos contenedor hemos visto una rosa pasar pero no nos ha caído esto es como sacar literalmente el avp dragon lore en una caja de cobblestone literalmente lo mismo bueno las pegatinas de device no está mal depende de las pegatinas puede revalorizar un poco más el precio del arma pero también os digo que al ser souvenir pues no te creas tú que esa es bonita tío esa pepe bison creo que es caramelo manzana de caramelo mirad que bonita claro pensar que así es mierda pero es que va a llevar 4 pegatinas de oro pegadas en el lado que vas a decir dios es que me la fui bueno de momento llevamos 8 lamentables yo me esperaba algo mejor también os lo digo me esperaba algo mejor ay piel de becerro al lado otra reventa 0,3 wow wow this is a fucking amazing what the fuck va mi niño va mi niño va mi niño morado la piel de becerro al lado hostia puedo ser capaz de sacar todas grises creéis que sería capaz de sacar absolutamente todas grises sería de locos ay wow voy a abrir la última a ver si hay suerte como veis va sin llave lo que quiere decir que pagas el paquete y ya está lo puedes abrir soy el único que de verdad confiaba positivamente en esta idea soy el único de todo el mundo que pensaba positivamente que esto iba a salir bien madre mía cada click son 10 pavos habéis visto como os han ido 10 euros maravilloso dame algo azul al menos wow ni una de verdad ni una azul ya no te pido moradas que me has dado todas de aquí las tengo repes dame una manzana de caramelo al menos una que no sea blanca otra de la lanta gaven me está doliendo wow 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 energy que mal hecho está el revólver en este juego que no le caben las 4 pegatinas y como no le caben la ponen al revés dios mío ganas de vomitar hermano bueno vamos a abrir las últimas 2 por lo menos no nos vamos todo con pleno al 0 prácticamente del 100% que podríamos haber sacado nos vamos con un 0 coma 0 1 está de p*** madre última caja dios mío que mala idea abrir paquetes nunca jamás lo hagáis skin clap en la descripción bueno pues nada chavales vamos a sufrir porque ahora tocan los upgrade a ver para hacer los upgrade hay que meter 5 de stands 1 2 3 podemos meter esto también 4 y 5 y ahora tenemos que meter 5 pochas 2 3 4 y 5 como veis las fade son todas casi nuevo y la vino primo también es casi nuevo y el resto son recién fabricado con muy buen flow de 0,0 algo para que nos caiga recién fabricado como no me caiga la integral cuidado al pozo de vídeo 3 2 1 vamos a la primera dime que está recién fabricado se ve de p*** madre ay mi madre vamos si señor por fin un contrato bueno tío soy feliz soy feliz dímelo 211 clonchos cuánto cuesta 250 pavos de arma que bien por favor y espérate que queda otra espérate que queda la segunda vale metemos todas me falta una hay que inspeccionar una que esté recién fabricado en muy buen estado hombre podríamos meter esto la voy a meter me la juego tío o sea tenemos también un 5% de que nos queda un acero templado sería de locos 3 2 1 vamos me encanta me encanta dos recién fabricado 450 euros 500 euros que acabamos de sacarnos con los dos upgrade con el opening nadie confiaba y ahora mismo tenemos literalmente dos integrales me encanta de verdad chavales me p*** chifla vamos dios que buena es de los vídeos más profit que he sacado bueno bueno chavales hasta aquí el vídeo espero que os haya molado un montón que hayáis descubierto una nueva SG que muchos de vosotros seguro que no conocíais que sepáis de dónde proviene de esos paquetes que hemos estado abriendo y la otra forma de conseguirla que es como la hemos conseguido con upgrade de la FATE hay una tercera arma o sea hemos visto la FATE que es la MP7 hemos visto la P250 vino primo y si no recuerdo mal hay una M4 también que también se puede meter para conseguirla pero es un poquito más cara dos que guapo tío colección inferno tengo todas me encanta la coca cola me encanta pues nada chavales como siempre espero que os haya molado dejar vuestros me gusta reventarlo y si es muy apoyado traeré un gameplay con la SG553 para que la veáis in game nunca nunca la había tenido 0,066 muy apurado este tiene que ser menos 0,061 va no me lo creo no me lo creo era literalmente un 25% los dos upgrades skin clap en la descripción 15% de bonos para todos aquellos que vais a depositar y entráis en el sorteo de Signed by Poe M9 Valleneta Crimson Web Minimalware en casi nuevo para todos los depositantes adiós ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!